¡Hola, muy buenas! Vengo a realizaros un efecto que se lleva a cabo con nueve cartas. Hacemos tres montones de tres. Aquellos que ya conocéis mi canal y lo seguís habitualmente, este juego lleva unas técnicas muy sencillas que seguramente seréis capaces de ver, de advertir, de visualizar. Para aquellos que no, que no llegan a comprenderlo y que deseen posteriormente una revelación, pues ya sabéis que solo tenéis que darle like y al alcanzar los 500 yo procederé a revelarlo. Los que lo sepáis, os pido, os ruego encarecidamente que os abstengáis de hacer comentarios referente a la revelación. Desearía hacerlo yo en mi propio canal. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos allá. Venga, tres cartas. El montón de la izquierda contiene en la carta de abajo un 2, en la carta de arriba un 2, perdón, y en la de en medio, yo ya me avanzaba, y en la de en medio otro 2, ¿vale? De picas. Montón central. Abajo hay un 8, en la carta superior hay otro 8, y en la carta central hay otro 8. Venga, tenemos el 2 de picas y el 8 de diamantes. Así, para finalizar, en el montón derecho, el último, tenemos una jota de corazones, en la carta superior otra jota de corazones, y, como no, en la central una tercera jota de corazones. Recordamos, para que no se nos olvide, decíamos, un 2 de picas, otro 2 de picas, y otro 2 de picas, perfecto. No se nos olvide. El 8 de diamantes, 8 de diamantes y 8 de diamantes. Y, para acabar, la jota de corazones, corazones y corazones. Así que tenemos 3, 3 y 3. Sin embargo, las mostramos. Si las juntamos, las revolvemos, una de cada montón, procedemos a una pequeña mezcla, y miramos a ver de qué forma nos ha quedado en esta ocasión, tenemos un orden distinto. Así que, si juntamos esta carta aquí, esta carta aquí, y esta carta aquí, era 2, 8, jota. Ahora tenemos, jotas, doces, y ochos. Muy fácil de llevar a cabo. Para aquellos, repito, que deseen su revelación, 500 likes, y toda vuestra. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.